¿Sí? ¿Eres escritor de aquí? ¿Qué eres, de Castro Calderón? No. ¿De dónde eres? ¿Yo? ¿Tú conoces la zona? Yo soy, sí, algo. Yo soy de Vida de Tera. Ah, de Tera. Yo soy de Castro Calderón. O sea, subo para arriba, para Tera. Yo soy de Vida de Tera. ¿Y qué escribes? Son historias de aquí, de aquí. Ah, o sea, bien, bien. Me acuerdo que aquí... ¿Qué has escrito? ¿Muchos libros? 100. Como yo, mira. Yo dentro de poco saco el quinto. Este no yo. ¿Te llamas? Manuel Álvarez, de la Vente. Encantado de conocerte. Yo, Milo García, de La Bañeza hoy. Pues mira, a mí me lo sentí, a uno de La Bañeza. Sí, estaba viendo Monterriego, ese amigo mío, Rafa. Rafa, Dios mío. El próximo libro que haga yo lo voy a hacer con él. Sí, Rafa es el... Porque hace que con yo la relación para todos. Es muy difícil ser escritor en esta zona. Bueno, yo no me considero escritor. Yo, si me llamas escritor porque tengo libros, sí. Claro. Tú cuentas la historia, ¿qué es? Cosas de los pueblos de antaño, etnografía. Sí, normalmente son de cosas... Para que se sepa que no se pierda en el olvido lo que... Sí, bueno, y también pues para la gente más o menos de ahora que recuerde un poco su vida, los poderos con ellos. Ah, pues eso. Un poco mayor en el trabajo. Sí, eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!